Hola chiquillos, soy mi canal, yo soy Len Y días sin dormir Cruzamos los ríos sanados Bueno, ahora vamos a hacer algo increíble Increíble, increíble Todos mis lopidios, ah reina, yo me lo pido Vamos a hacer algo muy, muy, muy épico Épico, épico Épico Les voy a presentar a mis hijos Y les voy a mostrar a la reina de noche Vamos a ir a buscarlos Acá están Este se llama conejito Conejín Se llama conejo Vamos a ponerlo ahí Aquí está María, que ya la conocen Aquí está Cerdito, mi hijo más pequeño Y por último está Leona La quiero mucho Y ahora les voy a mostrar qué les doy de comer, cómo hago y todas las cosas Lo primero que voy a hacer es sentar en un sillón Sí, ya la voy a sentar en ese A ver, voy a apagar el flash En ese sillón ¡Apa! Ahí las voy a sentar Vamos a ir a sentarlas Espérenme, ¿ok? Vamos dos Vamos dos Faltan las otras Ahí está Los voy a tomar por edad Ahí Muy bien Ya los saco Ahora voy a poner estos platos Vamos a buscarlos Aquí tengo todas las cosas de mis niños y dos Lo que tengo que necesitar Tengo otro platito Tengo la papilla Tengo vasitos Tengo una cuchara Tengo otro plato Tengo este también Aquí tenemos todos los platos Están Son cuatro Voy a servir un poquito de esto Aquí tengo diferentes cosas Tengo un poquito de hamburguesa y un poquito de papilla Aquí tengo mi pequeño almuerzo Y aquí las voy a calentar las hamburguesas Estos serán para los más grandes Y después las otras dos chiquitas Les haré un poco de Aquí están los dos platos de los grandes Que les voy a poner un poquito de carne Que la voy a cocinar No es carne, sino es Unas papas, chicos Unas pequeñas papas Dos papas Así redondelas Que se calientan un rato Aquí Y es saludable Para ellos Muy saludable Voy a buscar más platos y más cositas Aquí tengo un cosito Para poner aquí Y así nos ensucia el plato Y ponemos las cosas Acá tenemos más cosas Para darles Dos cucharas Para la papilla Y así Con una Le doy a las dos niñas Chiquitas Y las otras Le doy a las otras Porque obviamente Los cuatro son Chiquitos ¿Vienen? Voy a empezar a servir Porque ya están hechas Solo las voy a sacar Aquí está una La vamos a colocar Acá Y acá también Perfecto Vamos a guardar La pequeña armada Y vamos a servir La comidita Por cierto Las voy a sentar A los niños En una mesa Y a los otros Las voy a sentar en otra Ya vengo Ya he puesto la mesa Ahora voy a poner los platos Listo Venga Acá Así están los niños Para comer Justo ahora Llevaré su comida Venga Conmigo Ahí tiene su comida Ya vengo Voy a llevarle su cucharita Y ahora les vengo A darles de comer Y a las niñas Les pondré Un poquito De papilla Un poquito Le pongo Todo Esto Ya me quiero ir Y aquí tengo Unas tacitas Para Les de tomar Y aquí Tengo Otra tacita Una para el niño Y una otra Para los medio Grandes Y esto Me da cuando Todos me sientas A los otros No entiendo A los otros Les doy Ahí en el sillón Y les doy yo Poquita Poquita Solo que Les doy después Que los otros Grandes Porque esto Lo tengo que Calentar mucho Tiempo En el horno En la noche Pero como yo Lo hago Lo pongo En el horno Entonces Lo voy a poner En el horno Y volvemos Ya lo puse En el horno Mientras Los niños Juegan un poco Nosotros Le daremos A los otros Vamos Aquí Tengo Bebida Servida Aquí Vamos a ponerla Aquí Y vamos A servirles A servirles Ay no puedo No manches Voy a tratar De hacerlo Ay no puedo Ahí está Apure Vamos a ponerla Bueno Sebraremos Lo volvemos Opa Quedó por eso Vamos a llevar esto Para que no moleste Vamos a seguir Vamos a darle A cortarles Allá uno Después Les toman Les avisamos Vean Como van Solo falta El último cachito ¿No quieres? Está bien Dijo Solo eso Pues bueno Mi amor Cuida Y ya Llegué Este pedacito Que quiero Lo tiene Y ahora Hay que lavar Los trastes Vamos a llevar Este traste Pága su mano Porque yo hago El sillón Muy bien Vamos a llevar Los trastes Los colocaré Y entonces Les voy a cambiar El pañal Les voy a ir A cambiar El pañal Voy a A ver A María Y le voy a ir A cambiar El pañalcito Chicos Si ustedes Quieren Conocerlos Un poco más Por favor Dale like Eso fue Vas a Otro canal Dale like Compartan Dale like Y compartan No le digan A mi mamá Ay chicos Ya le cambió El pañal A María Y se cagó Muy temeno Que suelos Que ustedes No pueden oler Ven conejín Y ahora Le toca Conejín Tranquila Aquí está La ropa De María Ya Aquí está La voy a guardar Ya está Ya está lista La comida del horno Le irán a traer La comida A los bebés Y así Van a comer Bien rico Y los otros Los voy a cocer A dormir Aquí traje La comida Del horno Y voy a traer Su cucharita Y su juguito Les iré a llamar León Cerdito Vengan Aquí los voy a buscar Los sentaré Ay No que está bien Igual Los sentaré ahí Y les haré Muy bien A ver Pues come más Muy bien Vamos así Comiendo Miren cuánto le falta De poco Y miren lo que le falta A también A 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 Que ya no quieres más Está bien Ya te doy Toma Muy bien Terminate Terminate Miren chicos Como quiero Los ratos Bueno Voy a llevar los ratos Ya vuelvo Listo Ya los llevé Y ahora venga Que les voy a cambiar Y ponen a ustedes también Chao Ya los llevé a acostarse Ya los llevé a acostarse Ya los voy a mover Todo Y solo me faltan Lavando Sal Ya Ya recojí todo Y por favor Chicos Por favor Si están viendo este video Por favor Vengan a ver El video Que subí Hace poquito De la historia De Toca Boca Subí solo La primera parte Por favor Mírenla Yo voy a subir Cualquier momento La segunda parte Y después La tercera Y si quieren que les diga Al final Por favor Denle like Póngalo En los comentarios Y Yo soy Ailer Día sin dormir Cruzamos los ríos sanados Chao Como saben Hace poquito Ya empecé este canal Por eso quiero que Yo me haga famosa Y por favor Por favor Chicos Les pido Por favor Que les den like Que les den like Por favor Chao Muchas gracias No Te olviden de tocar La campanita Si Está La cajín El cuadrado De color rojo Eso está mal Tiene que estar Gris Gris Y la campanita No tiene que estar gris Tiene que estar Color azul Y tocando Por favor Y si tocas la campanita Te dirá Cuando yo subo videos Y cuando no Muchas gracias Y De la like De la like De la like Que las